se va a llevar a cabo la conferencia Labor de España en América a cargo de Carlos Martínez Ferrer, escritor licenciado en filosofía y letras y profesor emérito del Colegio de Santo Domingo. Esta conferencia Labor de España en América, descubrimiento, civilización y evangelización tendrá lugar en el Ateneo Cultural Casino Orcelitano a partir de las ocho y media de la tarde, mañana jueves. Se trata de una charla organizada por la cofradía del Eceomo y el capítulo de San Judas Tadeo.